¿A qué altura? A la misma altura, ese es el kilómetro 33 de la Panamericana Antigua, en el mismo puente del río Lurín. Casualmente estuvieron haciendo la obra todo este mes, justo poniendo unas viguetas, que es la quinta, la cuarta que han puesto ayer. La quinta se desproma y hace caer las cuatro viguetas que están sin refuerzo abajo y los ha partido en dos, hasta en tres. Y eso ha generado que dos trabajadores han estado alambrando por ahí por los costados y lo ha jalado hasta en caída y han tenido, han sufrido heridas, hematomas. Gracias a Dios, menos mal no ha habido algo que lamentar, ¿no? Así es, pero lo más perjudicial de esa obra es que debieron tener un tópico, un ingeniero de seguridad que esté dando vuelta por ahí, ¿no? Y tomar las cosas como de seguridad, ¿no? Ya, ¿en dónde exactamente se construía este puente nuevo de Lurín? ¿A qué altura? A la misma altura, ese es el kilómetro 33 de la Panamericana Antigua, en el mismo puente del río Lurín. ¿Desde cuándo se venían haciendo estos trabajos? Desde, está más o menos, un mes está acá. Trabajan día y noche, porque ya parece que les va a ganar por la crecida del río que ya viene en estas quincenas. A fin de mes comienza a venir el río, una prueba que ese precio ya en la naturaleza lo hace acá siempre, acá. ¿Sabes, como vecino del lugar, Johnny, la inversión, el monto que se ejecutaba o para ejecutar este puente, la inversión? No, no lo he podido leer bien, pero sí está ahí en unos paneles que hay puesto, pero sí no recuerdo muy bien ahorita, por lo que estoy medio así que ha pasado. Sí, estamos viendo sobre imágenes, es que ya se había tendido el puente, ya estaba el puente, digamos, con la plataforma. Todo esto se vino abajo. Así es, así es. Bien, heridos, daños, humanos, que lamentar. Dos heridos que ya se los acaba de llevar la ambulancia de la municipalidad de Lurín y los paramédicos de bomberos también que han llegado de Lurín. Han tardado, sí, más o menos, más de 25 minutos que han estado tendidos los heridos. Los ingenieros sí discutiendo entre ellos, pero no a los trabajadores, sí, los dejaron allí. Lo que me indigna a mí es que esta obra no han tenido unos percances sobre las rutas alternas, que han debido ser unas rutas alternas, porque ayer había un tráfico que es por el río, pero eso lo tomamos los moradores por acá. Y hay rutas que vienen de José Gables, que hay más allá de una altura, por la altura de Las Palmas, que también deberían, habían debido hacerlo unas rutas alternas. La cual ayer un carro que se malogró y hubo una hora y media a poder pasar ese tránsito. Sí, sí, dos preguntas finales. Pero para construir este puente, ¿conversaron con ustedes, se reunieron con ustedes, con los vecinos que iban a ser beneficiados? No, esa obra ya viene de Lima, sí, eso me está coordinando con la junta directiva de acá de Lurín, más la municipalidad, que está a cargo de todo esto. Muy bien, es lamentable. Nos reiteras el lugar de la tragedia, por favor, donde ocurrió este hecho, reiteranos. Esa es la altura del kilómetro 33, el mismo río Lurín, donde pasa el río, donde venden los chicharrones. Perfecto, muy amable. Gracias, Johnny.